Los problemas que hay para intentar componer en 9 y 16 o en vídeos verticales. Voy a pasar un poco por la tipología de planos del cine, que al final son los que adaptamos al vídeo, y cómo se podrían, a partir de esos, componer en vídeos verticales. Pero claro, la tipología de planos está creada para planos en 16. Los grandes planos generales, normalmente creados con gran angulares, plano de conjunto en el que salen dos personas, que es el que tendríamos problemas al crearlos en verticales, plano entero, plano americano, plano medio, plano medio corto, primer plano, vamos a tener más problemas contra más pequeño sea el plano, y contra más individuos salgan en el mismo. Primerísimo primer plano y plano detalle. Y según las angulaciones donde esté colocada la cámara. De arriba cenital, picado un poco angulado, normal a la altura de los ojos, contra picado, y nadir desde abajo. Aquí tenemos una composición en triángulo. Si quisiéramos componer esta imagen, la podríamos hacer, creamos así un vertical, y en este caso, podríamos dejar los aires, de la misma manera que hacer en los laterales, dejarlos en negro. Pero es un plano, al final, individual de una persona. Con la composición en el centro, y al componer en vertical, necesitamos información en el cielo, en este caso el techo del tranvía, o lo que sea, o en el suelo. Una mezcla de un triangular con uno centrado, en este caso podríamos encuadrar de alguna manera así, pero perderíamos mucho lo del triangular. Si no, el problema que tenemos, deberíamos hacer un plano así de alto, y tener muchísimo aire en el techo. Uno decantado a la derecha, que en este caso, aire en el techo. Habría que trabajar con los techos y con los suelos, o cielos, o partes de abajo, sea suelo o el piso de abajo, como si dijéramos. ¿Cómo vamos a componer esta imagen? Tenemos el anillo, y tenemos a los hobbits en la parte de la izquierda. Lo único que podríamos hacer es poner aquí otra montaña, y poner un hobbit aquí. Y componer hacia arriba. Mr. Robot, aquí tendríamos un problema. Es como más individual, al final sirve como para fotografía, la composición en vertical, de mucha información. Gran Hotel Budapest es el plano que, por ejemplo, digo que podría valer para las dos maneras, porque podríamos hacerlo así, o así tendríamos un plano bastante parecido. Porque tengo un montón de frames guardados de Gran Hotel Budapest, para ver las posibilidades que habría, pero al final llevándolo a un 4 tercios. No hagas vertical, haz un 4 tercios. Le doy más aire a la parte de arriba, a la parte del bosque. A partir de una imagen de 4 tercios, que ya está compuesta de esta manera, para que no haya tanto horizontal y tanto panorámico, deberíamos pensar que podríamos componer imágenes para vertical. Anteriormente hemos pensado cómo componer, y podríamos componer de esta manera. Pero estamos viendo que son cosas individuales. El problema vendría aquí, que deberíamos tener el aire mucho más hacia arriba. Exagerado. Cuando es un personaje, o en este caso dos, pero están centrados, no vamos a tener problema. Y lo que decíamos antes, de planos con angulaciones desde arriba o desde abajo. Podríamos tener más techo, o incluso al revés, y podríamos tener más las piernas de ellos. Aquí no hay problema porque están encajonados al final en el ascensor. Aquí podríamos encuadrar el medio. Quizá más fotográfico, pero tendríamos un plano bastante chulo. Una persona individual yendo por unas calles, parte de la calle y parte de los edificios. El problema es que si lo hiciéramos cenital desde arriba, por ejemplo, con un dron, tendríamos la dirección con la vía aquí, y podríamos hacerlo vertical. En cambio, aquí vamos a perder bastante información de hacia dónde va. Pero claro, nos estamos basando en una imagen que está compuesta en 4 tercios, que es más cuadrada, que es más fácil. ¿Esa era en el plano general? O lo que haríamos es encuadrar a él hacia abajo para que se le viera entero. Me repito mucho, pero veo que es todo como más individual. Este es un plano bastante claro de todo lo que he resumido. Al final, creo yo que el componer verticalmente es para dar una información hacia arriba o en su defecto, hacia abajo. Creo que es la manera más clara de cómo se podría componer en vertical. Es para los juegos. Para los móviles y para los juegos arcade antiguos, el movimiento del juego iba verticalmente. O sea, como os decía antes de buscar la fuga hacia un lado, aquí la estamos buscando hacia arriba. El movimiento siempre va hacia arriba. El sentido del vertical, valga redundancia, cobra más sentido. Cuando la dirección es hacia arriba y el plano está tomado desde arriba, desde un cenital. El Tetris. Aquí podemos ver en el Tetris que la dirección es hacia abajo, está de frente, pero todo funciona de arriba hacia abajo. He buscado un símil así fácil, pero bastante entendible. Es cuando en un juego como el GTA vamos en la dirección de arriba o hacia abajo, no tenemos problema en una composición vertical. En cambio, cuando se fuera hacia la izquierda o hacia la derecha, perderíamos mucha imagen. Bueno, no quiero ser yo aquí el hater, el video vertical, pero si no habéis disfrutado con esto, podéis llamarme hater. ¡Gracias! ¡Gracias!